Hay luto en la política, en el cine, en la literatura nacional. Les contamos por qué en la funeraria Blandino son expuestos en este momento los restos del dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Fulgencio Espinal. Él falleció la mañana de este miércoles en un accidente de tránsito. Altos dirigentes del PRD al momento de lamentar la muerte del señor Espinal destacaron sus aportes al sistema político dominicano. El sepelio será realizado este jueves a las 3 de la tarde en el cementerio Jardín Memorial. Nuestra solidaridad con su familia y amigos. También nos solidarizamos con la familia de Armando Almanzar. A los 82 años, este destacado escritor, crítico de cine, Premio Nacional de Literatura en el año 2012, falleció en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina. Él presentaba desde hace varios meses problemas de salud. Hoy, su partida física. Nuestra solidaridad con él, con su familia, con sus amigos. De luto repetimos el cine, la literatura y también la política dominicana.